No sé si decir que está muy bien ¿Qué son las acciones que se dan? ¿A qué se acaba mi amor? ¿Se quiebra mi ser? ¿Se da mi fe? Si me ves frente a ti es la última vez Te dejo volar aunque voy a llorar Te dejo volar y me marcho de aquí Nunca voy a olvidar pero puedo ocultar Lo que siempre sentí, lo que daba por ti ¿Cómo le digo a mi corazón? Que ya te has ido y que no hay razón ¿Cómo le digo a mi castillo que sin reina se quedó mi amor? ¿Cómo le explico a Dios que perdí la fe, que perdí la ilusión? Como le digo al cielo que perdí a mi único, mi único amor Hoy te dejo en libertad Desciende tus alas y comienza a volar Y aunque me duela tengo que aceptar Que ya no regresarás Olvida el pasado, no mires atrás Crea en tu vida la oportunidad De volver a querer, de volver a empezar De en tu vida volver a amar Te dejo volar aunque voy a llorar Te dejo volar y me marcho de aquí Nunca voy a olvidar pero puedo ocultar Lo que siempre sentí, lo que daba por ti Y ya no aguanto este dolor que consume mi corazón ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Cómo fue que esto terminó? ¿Qué en el olvido todo acabó? No sé vivir sin tu amor ¿Cómo te extraño mi amor? Y lloro y lloro de tristeza Pida a Dios la fortaleza Ya no aguanto este castigo Pues tú ya escogiste tu camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!